El CODIA es un colegio de profesionales de las ingenierías. El CODIA reúne en ese colegio los ingenieros civiles, los arquitectos, los agrimensores, los agrónomos, los ingenieros electromecánicos, los ingenieros químicos. ¿Los cibernéticos también? Sí. ¿Y los biológicos? No, eso no. Le damos la bienvenida a dos distinguidos miembros de ese colegio que a la vez son candidatos a dos de las ramas importantes. Una es a ingeniería civil, que son la mayoría de los ingenieros en este país. Y el otro, un abogado que es además agrimensor, en un momento en que la agrimensura ha tomado una importancia que nunca antes la tuvo, por la situación de los deslindes. Por primera vez, ya no se trata de una porción de tierra dentro de la parcela tal, sino que se trata de una porción de tierra deslindada por tales y tales límites. Le damos la bienvenida al ingeniero civil Juan de Marchena, Juan Marchena, ingeniero civil y actualmente es el presidente del Instituto de Seguridad Social del CODIA. Así que cuídese porque aquí está el fundador de ese tema. A 15 años de la ley de la seguridad social, ya era hora de que alguien se ocupara de esa ley para reingenializarla. Un personaje que es parte de este equipo de trabajo aquí. Bernardo es parte de la revista desde siempre. Desde chiquito. O desde joven. Desde chiquito. No tanto. Bernardo, gracias por estar aquí. Juan de Marchena, gracias por estar. Gracias. Vamos entonces a entrar dentro de las posibilidades. ¿Tú eres parte de la directiva actual? No, yo soy el presidente del Instituto de Seguridad Social del CODIA. ¿Y ese instituto es parte de la directiva actual? No, es el segundo órgano del colegio más importante. ¿Es independiente? No es independiente, pero tiene su radio de acción, vamos a decir, sí. ¿Se elige o se designa? No, no, se elige. Se elige. Y esas elecciones se hacen concomitante o no tiene nada que ver la designación del presidente del Instituto de Seguridad Social como presidente del CODIA. No, se hacen separadas. Son dos cosas. Separadas, son dos cosas. Bien. ¿Todos los miembros del CODIA pertenecen? ¿Pertenecen? Pertenecen a mí. Automáticamente lo podemos decir. ¿Y va a seguir siendo así? ¿Usted va a seguir en el instituto? Claro, porque lo que... No reconozco... Es compatible. Es compatible. Los únicos cargos que no son compatibles son los de la Junta Directiva Nacional del CODIA. ¿Qué posibilidad hay de que usted pierda? Bueno, creo que ninguna. Porque yo lo que quiero es que Bernardo gane. Él va a ganar también. Porque representa otra corriente, una corriente académica importante. Fíjense, esto son unas primarias dentro del PLD. Ah, estas son las primarias. Nosotros estamos poniendo... ¿Abiertas o cerradas? Bueno, semi. Semi, semi. Semi, semi. Abiertas, semi cerradas. Ni una cosa ni la otra totalmente. Sí, porque... No, lo que pasa es que tenemos una Secretaría de Asuntos Gremiales del PLD que por resolución ha permitido inscribir a profesionales que se quieran inscribir en la Secretaría y esos profesionales van a votar también, además de lo que está en el padrón del PLD, que son profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y Agri-Mesur. Así es. Pero tienen que estar inscritos en el CODIA para poder votar. Sí, para poder votar y votar es que están inscritos. Esa es una plancha PLD esta. Totalmente. Pero no lo tienen todos, todos tienen las cortes, ahora tienen los ingenieros. No es una plancha. Estamos corriendo dentro de los profesionales del PLD. Son unas primarias dentro del PLD. El problema no es que lo tienen todos, es que lo siguen queriendo. No es que la querían. Para elegir la plancha. Bueno, es una corriente gremial. Los otros partidos que se preocupen por eso, por mover a sus militantes y crear primarias también para los diferentes frentes de masa. Y esto es dentro de la corriente del PLD. Sí, dentro. Nosotros estamos corriendo dentro del PLD. Usted también. Sí, porque eso es normal. Es como las internas presidenciales que se van a debatir varios candidatos. Y entonces de ahí va a salir el candidato. Y ahí nos salen los candidatos a las diferentes ramas. Juan, háblame de la seguridad social. Bueno, lo más importante. ¿De dónde tú estás adscrito a ese sistema dominicano de salud, pensiones, instancias infantiles y protección al trabajo? Sí, nosotros como Instituto de Seguridad Social estamos adscritos a todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Nosotros hemos venido a hacer un trabajo de acercamiento, porque en verdad estaba de una manera casi aislada. ¿Acercamiento hacia abajo o hacia arriba? No, hacia todos los estamentos. Le podemos decir que ya vamos a tener varios convenios. Ya tenemos un acuerdo, un convenio que se va a hacer con la CIPEN, Superintendencia de Pensiones, para que ambas instituciones puedan hacer lo mejor que se pueda por los colegiados que se van a beneficiar. Pero eso está regulado por la ley. Sí, claro. No hay que hacer convenios para pensiones. No, pero hay que entrar en algunos parámetros de normalización para poder accesar. Ay, no metan mucho la mano en pensiones. ¿Eh? Repeten eso. Es lo normal. Son los dineros de los trabajadores que están ahí. Lo único que tiene que asegurarte es que los intereses estén ahí. Y que a la hora de retirarse, los cuartos estén ahí. Sí, de eso se trata. Si politiza eso, lo van a dañar. No, el CODIA político. El CODIA político. El CODIA nada que ver con política. Aunque ustedes vean que hay una primaria, eso es aparte del CODIA. Como cualquier entidad lo puede hacer. En cuanto al sistema de salud, ¿qué protección le da el CODIA al trabajador de la construcción? Él dice, el CODIA tiene varias formas. Tiene lo que son las ARS, que es lo normal. El CODIA no tiene una ARS. No, no lo tiene. Estamos dando los pasos a ver si se logra que se pueda tener también. ¿Para qué? Para tener una mejor cobertura. Zapateros y zapatos. Ustedes construyan y fabriquen vainas. Y dejen la administración de salud a los que saben de eso. No, es que no se puede. Tenemos que ser parte. Porque somos profesionales. Que somos los que mayor aporte le hacemos al proyecto interno bruto. Tenemos que ser tomados de cuenta. Se pueden supervisar. Pero no meterse en la administración de esas ARS. No lo estamos haciendo. Estamos acesando de una manera digna. ¿Qué tiempo usted tiene dirigida? Mira, al Colegio Médico Dominicano no le ha ido bien con las ARS. A la Universidad de San Domingo con sus ARS no le ha ido bien. Bueno, pero nosotros aspiramos a que no vaya excelente. ¿Pero los edificios no se detienen una ARS? No, no tenemos todavía. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el instituto? Tengo ocho meses. Bien. ¿Hasta ahora no ha habido problema? ¿De qué orden? No, no. ¿Funciona bien el instituto? Lo estamos oponiendo a que funcione, como debe ser. Nos faltan muchas cosas. O sea, ¿y cómo tú cobre al jornalero, al hombre que está trabajando en la construcción todos los días, que se cae de un andamio, que no han pagado la fuerza de Diego? ¿Y ese es el cobre? Ese no es el caso. Porque ese no es el caso. Lo de nosotros es con los colegiados. Para eso hay otras entidades que tienen que ver directamente con los obreros. Pero tú bien, ¿y la relación tuya con los ingenieros, constructores, maestros de obra, protección de esos trabajadores? Es directa, porque todo el que es colegiado pertenece al ESECODA también. El ESECODA tiene que velar por la seguridad social de esas personas, de los colegiados. Solamente, no de los maestros constructores. Los maestros constructores ya son otros... Los maestros de construcción, no maestros de educación. No, no, con de construcción. Marchena, yo te quiero decir que no es una emboscada. Lo que pasa es que Bernardo no me dijo que tú ibas a tener un contendor como el doctor Javier. Pero yo encantado. Oye, yo soy celoso de la seguridad social. De la seguridad social. Oye, del buen funcionamiento. No de yo meter mano y sacar cuatro. ¿En qué roles ellos pueden estar? ¿Qué usted les recomendaría? Bueno, primero que se estudie la ley. Bien estudiada. Que se empape de las 274 páginas que tiene el librito. Que es una ley con sus reglamentos y todo eso. Segundo, que le baje a los ingenieros y a los contratistas. Que a veces no son ingenieros, ¿eh? Hay contratistas que no están en el colegio. El que está haciendo el moco de su pollo no está en el colegio. Sí. Que le diga cómo se aplica la seguridad social para el trabajador, el obrero. Cada vez que se cae un andamio y se matan cuatro. O la ADL. Y si no está inscrito. Y si no ha pagado la policía. ¿Qué pasa? Doctor, nosotros le vamos a invitar a que usted sea asesor especial de ese CODIA. No, yo no quiero asesor. Aunque estamos estudiando la ley. No solamente la ley. Cuando se caiga un andamio y un tipo quede mal, deformado o muerto, el sistema de pensiones lo compense por la deformidad, por la pensión temporal o permanente o total, por la compensación económica. Doctor, eso sería una parte. Eso sería una parte. Porque la visión de nosotros va más de ahí. Lo primero es evitar que eso pase. La póliza de ADL es 1% de la obra. Si pasa, pues entonces nosotros tomamos las acciones del lugar. Pero la visión es más de ahí. Eso es muy, ahí es muy limitado. Ahora, invitamos al doctor que con esos conocimientos, que él se integre con nosotros y que pueda dar una buena asesoría con nosotros. Pero realmente los tribunales están bastante fuertes contra el contratista que se le cae a un trabajador y queda lesionado y no está inscrito. Sí, también uno. No, no. Hasta cierran edificios y lo paran por seis, siete meses hasta que se resuelve el dinero. ¿Y qué gana la viuda con que le cierren el edificio o metan presión al ingeniero? Pero si va a pasar hambre de ahora. No le paga porque siempre busca un profesional del derecho. Una pregunta con las experiencias. Tú estás como un amigo mío que un financiero lo engañó. Con 10 millones de pesos me dice, no, pero está preso. ¿Y tú qué ganas con que él esté preso? No, porque el edificio está ahí. Hay de dónde cobrar. Eso está bastante regulado. Los ingenieros están pagando. Lo que hay que evitar es que pasen las cosas. Ahora vamos a las elecciones. Vamos a las elecciones. Hay que evitar que pasen las cosas. Ahora hay que tomar medidas para eso. Y se está trabajando en ese orden. Bernardo, yo quiero preguntarte. La experiencia que tú tienes en administración de cosas del Estado, cuando dan un contrato previenen y exigen la protección de todo el personal, el subcontratista. En el Estado y en conducción privada, usted tiene que cada vez que viene un subcontratista, pedirle, inclusive el dueño de la obra, el dueño de la obra es responsable de los subcontratistas y de los trabajadores de los subcontratistas. No puede escaparse de la responsabilidad civil. Y de cubrir las obligaciones, tanto de impuestos internos como de la seguridad. El responsable de la obra es de todo, total. Y eso se exige. Se exige ahora. Pero no lo descuentan de los pagos, ¿verdad? Sí, la gente lo que hace es, claro, se está cotizando. Cuando usted lleva una obra, lo que usted paga, de seguro y fianza, se le cubica. No se paga directo. ¿Cuándo son las elecciones? Se paga directo. No se paga directo. Una obra tiene un 3%. De seguro y fianza no se le da el 3% al contratista. Se le paga lo que paga. Ah, ya. Se cubica. Eso se llama cubicar. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Dónde? ¿Cómo? Mañana. Mañana son las elecciones. Si van a ser, ahí van los... Las primarias abiertas. Las primarias. Las primarias. Sí, las primarias. Quítate. Semi abierta. Semi abierta o semi cerrada. Semi abierta. Eso como el vaso. O se ve lleno. Semi abierta. Mañana. Déjame hablar un poquito con Bernardo sobre la... La... Las ramas que él va a presidir. La agrimensura. Es la medida de las tierras, ¿verdad? Sí, va el deslinde. ¿Eh? El deslinde. No solamente... Eso era lo que decían los topógrafos antes. Bueno, el topógrafo es otra cosa. Es el técnico, ¿verdad? Porque la topografía tiene que ver todo con la accidente del terreno y es un poquito diferente. Eso ha cambiado mucho con el satélite, ¿verdad? Bueno, los georreferenciados ahora son que ahora los puntos de un terreno y saben en qué país del mundo está sucediendo. Es decir, no hay que ir a medir físicamente. Bernardo, ¿por qué tan caro el deslinde? Tú le hablas con un dueño de un terreno y le dices hay que deslindar. Y dice, ay, 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 eso cuesta 500 mil pesos, ¿verdad es eso? Bueno, lo que pasa es que ahora el problema es, como le dice el doctor Jacín, es que una parcela puede tener 4 o 5 dueños. Entonces, usted no puede, cuando va a deslindar un solo terreno, una sola porción, no puede dejar a todo el mundo en el aire. Tiene que deslindar la parcela eterna. La parcela eterna y todos los dueños. Entonces, eso es lo que encarece el trabajo profesional. Pero eso no pasa, por ejemplo, cuando hay una cuadra que es una parcela y usted va a deslindar los tres brazos enteros. Bueno, ya hay cada porción, tiene que ser más económica porque usted va... Pero realmente, cuando hay un título y una parcela completa, hay que deslindar todo. No se acepta dejar fuera con altas contancias. ¿Y por qué no hay una propuesta de que el Estado Dominicano cubra el deslinde nacional? Bueno, el catálogo nacional. ¿Y quién cree en el Estado? No, doctor, usted es caótico. Lo que pasa es que... ¿Y quién cree en el Estado? ¿Para que pase como salud? ¿Para que pase como salud? Que no hay salud. Que no hay medicamento. Pero el doctor sabe que hay salud y que hay medicamento, el doctor lo sabe. El doctor sabe que hay salud y que hay medicamento, el doctor. Hay salud y hay medicamento, los actores de todo eso, los que viven... Hay muchos intereses. Demasiado, son diez intereses enfrentados que hay uno con otro. Pero aquí hay de todo, estamos mejor que antes. Seguro. Que antes, bueno, el doctor creó una impronta y esa ha ido mejorando. Si él sembró... Mejora. La impronta hay que revisarla, ¿eh? Bueno, todo hay que revisarlo en la vida. Pero lo que usted sembró ahí como director del Instituto de Seguridad, de Seguros Sociales, se ha multiplicado. Esos árboles que usted sembró están fuertes. Le dio brillo a la inspiración. Claro, él es parte. Y esa forma crítica como él trabaja es para que los jóvenes no se detengan, se mantengan siempre con ese ánimo. Doctor, dígame algo. Juan Marchena, tú ganas mañana. Hoy eso se ha convertido en una ampliación de la especialidad o eso se ha convertido en una nueva ciencia con el tema de la ley de deslinde. No, lo que pasa es que eso es lo que ha ayudado a que el país sea un poco más moderno, progrese. Recuerde que el título es la base fundamental del crédito en todos los países desarrollados. ¿Del crédito? Del crédito, claro, bancario. Porque si usted no tiene un título, usted puede acceder al crédito de una manera más fácil, más ordenada. Nadie presta con una carta con tanza. La agrimensura es totalmente digital ahora. Sí, totalmente digital. Totalmente digital. Bueno, la ingeniería, todo ahí. Pero antes se hacían los préstamos con carta con tanza. Pero había gente, un ejemplo en ASO, había una parcela muy bonita y al lado. La mía es la que da para la carretera. Siempre llevaban a los diferentes bancos a la bonita y ahí se creaban entonces los problemas. Las huiles. Y a veces contrataban profesionales que se componían con eso y ahí había el problema. Ya no hay forma de componerse. ¿Cuántos en el maíz? Porque hay una responsabilidad ahora de los profesionales. Vamos entonces a ver si tenemos los datos. El colegio completo, ¿cuántos afiliados activos tiene el colegio con todas las cifras? 37 mil. 37, 40, eso 37. Ahora, ingenieros civiles. Anda por unos 15 mil. ¿Cuántos? Más de 15 mil por ahí. De esos 15 mil, de la corriente que van a votar mañana por usted, ¿cuántos usted estima que tienen derecho a votar? Todo lo que está inscrito en el padrón del PLD. Y estén al día. ¿Cuántos tienen? No, ahí no se necesita estar al día. ¿Cuántos tienen? ¿Por qué interno? Tiene que andar por unos 7 mil. 7 mil. El PLD es el 50% del país. Vendeme ahora los números que son muy distintos de los agrimensores. Sí, hay menos agrimensores. Sí, hay menos agrimensores. Hay unos 4 mil agrimensores y de esos están inscritos algunos 400. Ahora hay que quedar sin cargos. En la corriente puede haber más de 500. Sí, hay más de 500. ¿Usted va a ganar por cuánto? Bueno, se gana con 200 votos. 200, dependiendo. Es por la mayor cantidad. Claro, ¿qué tú opinas? Porque hay mucha atención. ¿Tú eres leonelista o danilista? Se puede ser... No, no, nosotros somos de los dos. Nosotros estamos... Eso no cuenta ahora. En el PLD, esa lucha que aparece en los periódicos, algo interno no existe. De verdad. No, eso no... Se es más codiano que peledeísta o lo inverso. Es que no hay relación con eso. No, porque es que estamos hablando en estos días de que hay unos gremios que, como los agrónomos, por ejemplo, que son gente que, entre ellos, son más solidarios que si fueran inclusive miembros de un mismo partido. Lo que pasa es que... Eso está inscrito en lo otro. No está inscrito en el PLD. Y hay cruce de padrones. Claro, si nosotros tenemos el padrón. Ah, ustedes están organizados. Sí, estamos súper organizados. Sí. Digitalmente, tecnológicamente. El PLD... El PLD es un partido organizado. Pero una vez ya ustedes tienen su plancha. ¿Cuántas planchas esperan? Bueno, un proceso. Esto es interno. De aquí los que salgan electos, salen los primeros, los cinco más votados, vamos a decir, entonces van al colegio. ¿Lo de Leonel y lo de Danilo? No, es que no hay una relación con eso. Esto es COVID. A lo interno del PLD no existe grupo. Sí, no es para nosotros. Le haga eso a Bernardo. A lo interno del PLD no hay grupo. Nosotros no, no. Yo puedo. A lo interno de la corriente del PLD. De la corriente no hay grupo. No, no, del PLD hay grupismo, pero de la corriente no. No, de la corriente profesional no hay grupismo. No, porque... Esa corriente quedó 20. 110. Bueno, el que tiene su tendencia personal, bueno, pues ya... Y vuelvo a la pregunta original. Sí. Usted va a postularse como presidente de la rama de ingenieros civiles. ¿Mantiene su posición en el Instituto de Seguridad Social? Claro, porque la idea de nosotros es la siguiente. Llegar al CDN, al Consejo de Dirección del Núcleo de Ingenieros Civiles. ¿Por qué? El colegio tiene lo que es una asamblea de representantes, que es donde se discuten los temas importantes del colegio. Nosotros queremos llegar ahí. Tanto el doctor Lederme, Agrimen Sol y yo queremos llegar ahí para poder canalizar la verdadera propuesta que puedan cambiar la seguridad social del colegio. Y tener mejor visión y mejores aportes. Si no llegamos ahí, se nos hace más difícil. Pero nosotros tenemos la fe y la confianza en los colegios que vamos a salir del eco. Una de las agendas de esa directiva es tener en el CODIA una ARS. Eso es un planteamiento que tenemos. Pero si las otras no están funcionando, ¿por qué repetir errores? Bueno, nosotros tenemos otra visión. Vamos a aprender de los errores de otros. Ah, ya. Eso es importante. Tenemos que ver en qué nosotros han fracasado y nosotros no repetir eso. Es más, nosotros somos partidarios de que nada más haya una ARS estatal a nivel nacional. Sería lo ideal, pero un ejemplo, la ARS de los maestros es muy buena, es un sector muy poderoso, le ha dado resultados. Nosotros pretendemos que sea mejor, teniendo tal vez... Es que uno dice buena a la que tiene muchos fondos, pero no a la que da mejor servicio. No, porque... Ella es competencia. Ya eso es exacto. Entra en una competencia de las ARS, la que tal vez dé mejor servicio. Yo decía que en ese punto el doctor Hanna no le gusta opinar. No, te he dejado a ti conducirlo porque tú quieres lucirte en el sobretecimiento. Yo creo, no quiero apacarte, pero yo quiero decir que no se metan... Usted puede hacer la pregunta que quiera. Si fuera Chanel que dirigiera Senasa, yo voto por eso. Ahora, yo no sé quién va a dirigir Senasa en tres años, en cuatro años, cinco años. Y si eso colapsa, ¿qué pasa con el sistema? Tú vas a poner todo el huevo en una sola canasta, porque el canastero es amiguito tuyo. ¿Eso justifica entonces la ARS del código? Pero déjame discutir con el señor que es más difícil que tú. Doctor, ¿cuándo son las elecciones generales, no las de mañana? Bueno, las generales de los núcleos son en julio. Y las generales para la presidencia, para la dirigencia nacional, son en agosto. Y el 14, la juramentación. Y mañana, a lo interno del PLD, las primarias semiabiertas que hemos... No semiabiertas, entonces... No semi cerradas, si no puede ser nada. Son abiertas, Bernardo, son abiertas. No hay posibilidad de que el PLD lleve dos planchas en esas primarias. No, es sancionado. No en estas primarias, no, porque aquí es por persona. Y no hay posibilidad en el caso de los ingenieros civiles que lleven dos candidaturas. Bueno, el que quiera, ya, como esto es interno, los que salen de aquí electos van a la elección del CODIA. Ahí el que quiera la puede hacer, porque no es... Vamos a desearle suerte a un hecho. Pero está sujeto a que sea sancionado. Igual que a cualquier partido. El PLD es un partido organizado. Yo quiero desearle suerte. A cualquier partido la puede hacer. Vamos a dejarle, entonces, a los agrimensores de... A mí me gusta que gane Juan, porque ya me está ofreciendo empleo. No, yo... No, lo necesito allá, doctor. Una asesoría, ¿verdad? Claro, sí. Sí, pero ya tengo una edad que hace todo gratuito. Bueno, mejor para nosotros, porque... Entonces, doctor Ledesma, diga por qué los PLDistas agrimensores deben de votar por usted mañana. Bueno, porque nosotros lo que vamos a hacer en el CODIA es transformar esa ley que es del Consejo de Estado, tratar de impulsar una renovación completa y crear un espacio de discusión, así como el doctor Gana lo plantea, para ver si se renuevan algunas de las instancias. Tenemos también una cooperativa en el CODIA. O sea, que no solamente tenemos un Instituto de Seguridad Social, sino que tenemos una cooperativa. Y es un organismo que tiene una ley ya un poco vieja, que debe ser renovada. Nosotros vamos a plantear una transformación para adaptar las leyes que dirigen al CODIA a las nuevas leyes nacionales. ¿La ley o los reglamentos? No, ley. Tenemos ley y reglamento. Es imposible que se elija una directiva por un año. Estamos gastando mucho esfuerzo para un solo año. Ya no hay ninguna entidad, ningún gremio nacional que se elije por un solo año. O sea, eso hay que cambiarlo. Ingeniero, usted piensa lo mismo, ¿qué más? Lo que plantea el doctor es la visión de nosotros, que trabajamos en equipo, en conjunto, que es lo más importante. Vamos a llevar esas propuestas. Pero además de eso... Cuatro años y algo más. Además de eso, hay un año y no hay lesión. Nadie se arregló. Usted va por dos, ¿verdad? No, por uno, por uno a esta hora. No, pero después por dos, ¿verdad? Cuando usted modifique. Sí se modifica. Sí, por dos. Quiero hablar. Sé bueno que se sepa que... La rectoría de la UAP, ¿por cuánto? Cuatro. Cuatro años. ¿Eh? Cuatro. Cuatro años, la rectoría de la UAP. No, por cuatro. Antes era por tres. Primero se puso tres y después... Creo que ahora son cuatro. Bien. Entonces, ¿hay que votar por la misma razón del paso anterior? Sí, porque nosotros lo que planteamos es, más que la seguridad social, llevar esa visión que hace falta, poder modificar alguna de las leyes, los reglamentos del colegio para que haya mejores oportunidades, que nosotros podamos asesar a mejores situaciones. Es bueno que usted sepa que el colegio es asesor del Estado por ley, que eso no da una, tal vez mayor ventaja en otros gremios, de poder tener una relación directa con el gobierno, con el Estado. Efectivamente, es asesor. ¿Llaman al CODIA cuando van a dar un contrato de un hospital? En esa orden no, pero sí cuando el gobierno necesita algún asesor especial, sí se comunica. Pero usted cuando habló de contrato, habló de gobierno, y él le ha dicho que somos asesores del Estado. Aquí todos los tribunales están pidiendo siempre peritaje al CODIA, instituciones privadas privadas y públicas. Es decir, que el CODIA da un servicio que es muy bueno. Qué bueno. Bien, quisiéramos invitar a los graduados de la universidad que más ha promovido esa especialidad, que es la agricultura, la gente del INSE, que se pongan al día primero y que luego vayan mañana y voten por, 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 se puede votar sin estar al día. En esta ocasión es sin estar al día. También. Sí, se puede votar sin estar al día. Y déjeme decirle, doctor, que el CODIA tiene un convenio con la INSE. Lo tiene, sí. En una ocasión nosotros firmamos muchas solicitudes para la carrera de Grimesura. Juan Marchena. Y le propongo uno con el Instituto de Seguridad Social, para un fortalecimiento de él. Qué bueno. Eso es lo que se da. Bernardo Ledesma, Juan Marchena, gracias por estar aquí. Y vamos a ver si tenemos suerte mañana. Sí. Gracias por ustedes recibirnos acá. Nos faltó Víctor Torres, que da la misma corriente. Víctor Torres es del mismo equipo, es un muchacho joven, muy capacitado, tiene buena perspectiva, tiene la misma visión de nosotros, porque ya les dije, esto es un equipo de trabajo que vamos al CODIA, o seguimos al CODIA para hacer la transformación. Bien. Señores, gracias. A ustedes, señor. Gracias. 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 Gracias.